Hola gente, en esta ocasión nos encontramos como pueden ver en Brookhaven con nuestro avatar todo bookeado y vamos a ver la nueva versión de TQX que como pueden ver les traigo este script que van a poder utilizarlo aquí en Brookhaven y como pueden ver les va a abrir así nomás, le pone en inglés y este script van a utilizarlo, ustedes lo van a poder utilizar para ver a todo el mundo como pueden ver ahí tiene un montón de opciones, van a poder expectearlos, van a poder teletransportarse modificar su velocidad de movimiento, van a poder volar activando esta opción que como pueden ver nos hace subir infinitamente tenemos la opción de no clip para atravesar las paredes como pueden ver y hay un montón de opciones más que este script está bastante chetado, bastante OP así que bueno gente ya saben que si les interesa este executor como este script ambos lo van a conseguir en el primer comentario que es el comentario fijado ahí se los voy a estar dejando así que bueno pasemos a ver cómo ponemos a funcionar todo esto bueno gentecita para que ustedes puedan ver y para comprobarles que esto funciona les recuerdo que antes de descargar es recomendable tener el antivirus desactivado porque lo contrario es común que se los detecte como amenaza recuerden que instalar este tipo de archivos en su PC que bueno no lo estamos instalando realmente pero ejecutarlo es lo equivalente a descargar un juego o programa de una manera un poquito Jack Sparrow si saben a lo que me hago entender o bueno si me entienden y bien lo que vamos a hacer ahora es simplemente descomprimir este archivo que la descarga les va a venir un archivo así ustedes simplemente le dan clic derecho y le dan con Winrar extraer aquí o simplemente le dan donde dice extraer todo si tienen Windows 10 o Windows 11 muy bien una vez tengan esto les va a dejar la carpeta y vamos a entrar a la carpeta y vamos a ver todos estos archivos simplemente con ejecutar el TGX como pueden ver va a estar haciendo la verificación de los archivos no debería tardar nada ya que todos están descomprimidos como siempre ahora bien lo que vamos a hacer es abrir Blockstrap y vamos a testearlo como siempre vamos a abrir el Blockstrap por acá y bueno como siempre les recomiendo que ustedes entren acá a un juego de Just Up Last Base Plate o bueno como ustedes quieran tiene que ser en estas experiencias para que no hayan fallos le vamos a dar aquí Injectar y como pueden ver se inyecta con Flux Team ahora bien lo que vamos a hacer ahora es probar el Infinite Yield que nos vamos a esta parte y le damos a Ejecutar y como pueden ver ahí abrió y pues ustedes ya saben que este Executor tiene menos UNS que Ubite Exploit así que tengan en cuenta para el script que lo vayan a utilizar que les funcione porque de lo contrario es muy común que no ejecute algunos de pues estos scripts así que bueno espero que les haya gustado este videíto cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir en el siguiente vídeo nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!